¡Suscríbete al canal! O si estamos de chill, tranquilo Pero bueno, como diría Kun Vamos a jugar Vamos a ponerle en... En extremo Igual que supervivencia pero bloqueado En difícil Si te mueres no puedes reaparecer Ya voy a ponerle en extremo ya que va a ser de prueba El stream así que... Nada Si me muero acaba el stream así de fácil Voy a tratar de sobrevivir al menos Voy a ponerme un cofre de bonus No es trampa No se puede poner cofre de bonus en... En extremo No Pero bueno, ojalá me dé bien en cuanto al Minecraft Porque después me va a bajar los FPS Ojalá no me bajen los FPS ¡Hala madre! Ya me está dando tirones Bueno, más o menos Va a 24 FPS 26 28 25 Men, yo ya estoy acostumbrado a trabajar... A jugar en 20... En 20 FPS Literal ¿Por qué? Porque antes tenía una lap todo bien chafa del gobierno Así que... Toda mi vida he jugado en 20 a 10 FPS Así que estoy acostumbrado El Minecraft me da a más FPS normalmente Pero... Supongo que... Como estoy transmitiendo y está muchas carpetas activas Pues me baja recursos Me baja muchos recursos Tengo miedo de pisar acá Porque he visto algunos... Tiktoks que pisan por acá y se cae todo Se desploma todo No sé... Voy a optimizar los chunks Gráficos... Detallados Men... Es Minecraft así que vamos a ponerlo en rápido No hay tanta diferencia la verdad Ahora sí... Un poco mejor... Por fin Necesito madera Y el lugar donde aparezca está re horrible Está muy horrible No puedo... No puedo vivir acá Voy a morirme de hambre O sea... También en la vida real Pero... En un juego ya sería peor No quiero quedar tan bajo A ver... Pam 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 Vámonos... Vámonos lejos del desierto No hay vida acá No hay agua Ahí ya veo un agua Quiero madera A veces he querido... No sé... Poner en un lugar de madera Esto me va a servir Y esto también No... Muera 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 Gracias Ah No te me escapes Epa Conejito Uy está buggeado Ah Ya no llegué O qué es esto Agüita O acá se puede pescar Pero no tengo caña de pescar Oye cuando hay esto Significa que hay un esto cerca ¿No? Esos santuarios Por acá cerca debe haber uno Ah Oh my god A ver Vamos por acá A ver Esto se hace con un pico de madera ¿Verdad? Vale Progresando Esto al agua Al agua Digo al agua ¿Qué decía? Ok No me voy a bajar más abajo Porque después me voy a morir Voy a estar Todo como Ay Coño No Ah Me asusté Ah Mi corazón Muere ¿Por qué me asustas? Muérese Muérese Por malo Ay pensé que era una araña Yo tuve una miedo a las arañas Horrible Odio a las arañas Los odio Los odio Las odio Con todo mi ser No me gustan Sufro de ¿Cómo se llama eso? La aracnofobia Pero me gustan Pero me gustan verlo Las arañas De Minecraft De día Genial De noche Me cago Mira más cobre por acá Más cobre Digo más carbón Más tarde tal vez Ya se habrá hecho Ya se habrá hecho de día Voy a salir A ver Quiero buscar otra zona también No quiero quedarme acá Ay Escuché acá al lado Lo escuché al lado mío Como si lo tuviese al lado No No me la contés Lo sigue siendo de noche No 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 Estuvo cerca Estuvo cerca Me voy a morir Cuando lo pongo en pausa Todavía Todavía sigue el juego ¿Verdad? No 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 Se pone en pausa todo Ay No Casi Se acaba el stream A ver Yo contra Zombie Pumba 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 Téngala Papá Téngala Tómala Nadie se enfrenta conmigo Tienes que ser un crack Para Para vencer Al más capo De todos los capos Bueno Ahora sí Modo tryhard Yipi Odio El desierto No me gusta Pero esto no sé Que vimos antes Sí, ¿verdad? Hay un gato Oh no Pensé que había un gato En minecraft Y dije una aldea cerca Y es mi gato De la vida real Joder Ahorita Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no Ni Ok, creo que me lo han enterrado a propósito Sí, me lo han enterrado a propósito Yo que sepa Bueno, no soy tan tan nube Minecraft Sé que acá hay bombas Así que no voy a caer en esa Si esperaban algo de eso Uf, menos mal Ese bloque no cayó allí Vamos con la agüita Por favor Y Quitamos esto Esto ¡Epa! Y tengo dinamita gratis ¡Epa! Por Dios Qué afortunado que soy Lo sé, chicos Lo sé Sé que soy muy afortunado No sé por aquí Esto que me sirve Tampoco la arena Voy a dejar toda la basura acá La verdad Y qué hay en el otro Hierro Más hierro Hilo me sirve Hueso también Pólvora también Una banda Esto lo dejo Hierro me sirve Pólvora también Nada más Hilo una banda Hueso me re sirve El hierro también me re sirve Y listo No hay más Oh Me olvidé un diamante Ahora sí Vámonos 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 ¡Epa! ¿No creen que me olvidé algo acá? Sí Me olvidé No soy tan tonto No soy tan tonto Bosque Allí te voy Allí te voy Bosque Vámonos 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 En bote Qué bonito atardecer A ver Oye Es otro ¿Verdad? Puede ser que ya pasamos No me diga que es el Ah ¿Estoy dando vuelta en círculos? Ah no es otro ¡Ay no! ¡Ah! No, 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 no Bote, bote ¡Ajáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá